Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, estamos aquí con este resumen del State of Play el directo de Sony del 9 de marzo y bueno, voy a comentar que básicamente ha sido un poco mierda pero bueno, ha habido algún título interesante y la verdad es que, a ver, yo me esperaba algo más pero bueno, yo que sé siempre hay que sacar las cosas positivas porque es que si no, el directo es una puta mierda básicamente si empezamos a sacar cosas negativas ya no sacamos nada de esto y en realidad, bueno, pues yo creo que sí que hay títulos interesantes pero es que ha sido muy simple vais a ver mientras comento y todo y mientras os digo los juegos vais a ver de fondo el propio directo creo que ha sido eso, muy simple en el sentido de que ha habido muy pocos títulos, creo yo y no todos han sido interesantes y luego tampoco me ha parecido ver juegos ahí precisamente increíbles en este State of Play pocos llegan hasta ese nivel también comentar que se me ha hecho incluso corto en el sentido de que bueno, tampoco ha durado mucho no han sido ahí 50.000 juegos, vale entonces bueno, vamos a ir comentando los que han aparecido que algunos sí que me interesan y tal pero hay otros que no, por ejemplo el primero vale, a mí no me llama mucho la atención la verdad Exoprimal, se llama y es un juego de acción, vale que va a ser bueno, pues nosotros controlamos a unos mechas y vamos a tener que luchar contra unos dinosaurios sí, un número de dinosaurios bestial, vale y bueno, el juego es de acción en tercera persona cooperativo, vale y está ambientado en el año 2040 con dinosaurios no sé, no tiene ningún sentido pero bueno el juego está previsto para el próximo año, vale y va a salir en Pay 5, Play 4, Xbox Series X, S y One y Steam, vale y el siguiente, pues es un juego que va a salir del 25 de marzo o sea, no queda mucho y bueno, pues se vio un trailer y poco más de lo que ya se sabe del juego, no que es World Square Tokyo este juego de Tango Gameworks, vale y bueno, pues se vio un trailer y tal pero bueno, más o menos nos enseñó muchas cosas que no se sepa, vale y el juego, la verdad es que es de las pocas excepciones donde este juego, pues pinta muy tocho, no de hecho, no sale para All Game o como queráis llamarlo, vale es decir, que sale solo para Next Game, vale y en este caso es de PS5 y en PC, o sea, me refiero, que sale pues semi-exclusivo, si queréis llamarlo para Play 5, vale y también para PC es decir, no sale en el resto de plataformas, vale gráficamente se ve bestial pero bueno, también, pues es eso tampoco creo que es un juego para todo el mundo entonces no sé no sé hasta qué punto, vale esto compensa, ¿no? al State of Play en el sentido de que bueno, pues si no anuncias ningún título gordo, gordo pues la gente no, ni siquiera te va la gente que no le que no esté súper interesada, ¿no? como yo, por ejemplo pues a lo mejor no les interesa tanto el directo, ¿no? y creo que si no anuncias un título así para un público quizás un poco más amplio aunque World Square Tokyo puede que venda bastante bien pues tengo la sensación de que no vas a atraer a a la gente, ¿vale? y esto creo que es lo que ha pasado realmente porque salvo algún título más que voy a decir es que el resto no no tal por ejemplo el siguiente es un Final Fantasy sí pero es este Stranger of Paradise ¿vale? Final Fantasy Origin que es como una especie de precuela ¿vale? del primer Final Fantasy de todos de toda la saga y desarrollado por el Team Ninja ¿vale? lo que pasa es que este este Final Fantasy en general pues creo que no que bueno que ha ha tenido ahí momentos donde la gente lo criticaba mucho me refiero antes de que salga ¿no? y bueno ahora creo que la gente tiene mejor opinión de él no lo sé la verdad yo no lo sé no no me he informado mucho del tema ¿vale? pero lo poco que sé es que bueno tampoco creo que sea el juego que atenga a muchísima gente ¿vale? aún así pues sí que me interesa porque es Final Fantasy al fin y al cabo y bueno pues como los últimos Finals este va a ser acción RPG y va a salir para Play 4 Play 5 PC y Xbox pues también este mes el 18 de Marzo o sea no queda nada y a ver qué tal a ver si le va le va bien a este juego sobre todo me interesa por la historia y tal y cómo conecta con la saga principal luego el siguiente pues me interesa la verdad me parece un título chulo pero no sé si a la gente le llamará tanto digo al público en general ¿no? no lo sé la verdad Force Pokken 11 de Octubre y este juego lo hace Luminous Productions ¿vale? sale para Play 5 y PC o sea también es de nueva generación y bueno este juego mezclará un mundo real con uno de fantasía donde la protagonista podrá usar magia y desplazarse por el aire ¿vale? y bueno el trailer que se vio me pareció muy chulo me pareció muy guay pero bueno tampoco se vio gran cosa la verdad es verdad que el lanzamiento estaba previsto para antes del 11 de Octubre y creo que lo han retrasado para que salga mejor el juego lo cual me parece bien hay una saturación de títulos en este año increíble entonces bueno pues no me parece mal que uno se retrasa para mejorar ¿no? lo que digo que aún así creo que es un juego que no a lo mejor no le interesa a todo el mundo o a lo mejor la gente no sabe de él ¿vale? porque al fin y al cabo es una nueva IP también y otra cosa que no he comentado es que aparte de que el el directo este de Sony ha estado un poco flojillo es que aún por encima al principio iba fatal iba fatal al principio creo que en YouTube por lo menos iba fatal ¿vale? al principio pero bueno luego se veía mejor y tal no sé cosas del directo supongo siguiente juego que a mí no me llama nada la verdad o sea sí pinta curioso pero no me llama nada porque bueno ahora lo explico se llama Gundam Evolution este Gundam ¿vale? precisamente y yo Gundam no no controlo la verdad no no sé mucho la verdad y lo que sí es curioso es que es un juego de Gundam pero es un shooter ¿vale? y por la pinta y tal parece Overwatch ¿no? parece se parece a Overwatch no sé o sea la sensación me ha dado a mí y bueno creo que la fecha no creo que no está confirmada corregidme si me equivoco pero tiene una primera prueba en primavera de este año así que me imagino que saldrá para este año y luego pues sale para play 4 play 5 pc series igual el siguiente juego o juegos más bien porque era un recopilatorio increíble este recopilatorio de 13 juegos de 13 juegos nada más y nada menos creo que eran 13 ¿vale? de las tortugas tortugas ninja y bueno evidentemente en inglés Teenage Mutant Ninja Turtles y la colección se va a llamar de Kowabunga ¿vale? trae juegos de NES de Super Nintendo de Mega Drive y de Game Boy o sea espectacular esta recopilación increíble la cantidad de juegos y es de lo más interesante además de este directo yo tengo que decir que estos juegos no los he jugado también es verdad que a mí las tortugas ninja me gustaron en su momento y tal pero tampoco así en tema de videojuegos no no controlo y tampoco he sido siempre un mega fan de ellas entonces bueno pues pues puede que me interese la verdad puede que me interese porque los juegos de las tortugas ninja tienen muy buena fama y son juegos así clásicos y tal es una recopilación además a ver el precio porque ahí tienes horas y horas entonces bueno las opciones que tiene nuevas son rebobinado opción de rebobinado puntos de guardado texturas en hd lo cual veo lógico vale y creo que algunos juegos además van a tener modo online o sea ya lo que faltaba es que vamos o sea esto es espectacular directamente y además creo que sale multiplataforma o sea creo que salen todas las consolas para este año además no sé la fecha exacta pero bueno continuando pues gigabass gigabass este juego bueno es un poco raro juego de lucha con perspectiva cenital vale pero que va a estar protagonizado por los monstruos japoneses grandes el más famoso es Godzilla vale los grandes gigantes más bien y eso monstruos japoneses gigantes el más famoso yo diría que es Godzilla no se me ocurre otro en general se conocen como Kaiju si no me equivoco y bueno pues sale para play 4 y play 5 este juego que bueno básicamente es de acción y pegarse hostias y destruir la ciudad continuando pues un juego de un anime muy popular que a mi no me gusta nada la verdad tengo que reconocerlo pero ahí está Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R o sea R es de remake porque este juego ya salió en su momento en 2013 para Playstation 3 este es un remake de ese juego pues 7 o sea iba a decir 7 años después no no más más 9 años después tela increíble que se hayan animado a hacer este remake a ver que tal está y bueno tendrá más de 50 personajes de todo de todo el anime de Jojo's vale y sale en otoño de este año multiplataforma bueno continuando pues Check to Joby que este juego me llamó mucho la atención muy muy interesante este juego es de samuráis lo que me suena así parecido actualmente es Ghost of Tsushima lo que pasa es que este juego va a ser en en 2D vale no en 3D en mundo abierto y tal no este va a ser en 2D acción y a ver que tal está el gameplay lo que sería pues parece interesante va a estar prácticamente siempre en blanco y negro y luego pues eso sale en primavera lo desarrolla Devolver Digital y creo que sale para Play 4 Play 5 PC y Xbox y bueno la historia de este juego pues está protagonizada por el espadachín Hiroki que jura proteger a su pueblo como promesa a su maestro bueno continuando pues el juego exclusivo de Play 5 Returnal vale bueno yo no lo he probado no tengo la Play 5 y y aún así tiene muy buena pinta y ahora aún por encima sale esta actualización llamada Ascension que creo que va a ser gratuita y va a incluir multijugador cooperativo y modo de supervivencia y sale en marzo de este año lo cual me parece increíble o sea me parece guapo que todo esto salga gratis bueno pues siguiente Diofield Chronicle un juego muy parecido en la línea de uno que ha salido recientemente que es Trenando el Strategy es muy parecido lo desarrolla este Diofield Chronicle Square Enix perdón lo desarrolla Lancars Lancars o como se diga y lo publica o lo distribuye Square Enix vale bueno va a ser multiplataforma es como dije parecido a Estrean del Strategy porque es que precisamente va a ser también táctico de estrategia y bueno pues sale este año y a ver que tal a ver que tal está y lo último vale para que veáis que tampoco ha sido una maravilla de directo porque es que no ha tenido más pues Valkyrie Elysium vale este juego que bueno pues resucita un poco ¿no? esa esa saga vale esta saga que se llamaba Valkyrie Profile si no me equivoco pues tuvo un juego en sobremesa creo que el último en sobremesa aunque luego salieron posteriores pero el último en sobremesa es importante vale fue en en 2006 en Playstation 2 creo que luego posteriormente salió uno para DS y otro para móvil si no no volvió a salir más vale este juego también es de Square Enix de hecho este directo es muy Square Enix y bueno pues este título es Acción RPG los gráficos si que son muy cel shading vale muy tal de hecho es que se nota además porque Playstation 2 tuvo mucho de estos juegos vale con este tipo de de sistema de juego y además con estos gráficos cel shading tuvo a patadas vale entonces bueno pues este se va a llamar Elysium y lo resucitan porque prácticamente ya os dije es que el último salió en DS pero creo que tampoco era tan importante y poco más vale bueno pues este va a salir en Play 4 Play 5 y PC para 2022 este año o sea no ha habido gran cosa lo que a mi me interesa a mi me ha llamado mucho la atención Trick to Johnny el juego el juego de las tortugas ninja también porque es una recopilación brutal el Bakiri este Elysium me llama pero yo la saga no la conozco lo conozco de oídas pero no no ha jugado nunca quizás el Diofiel Chronicle no está mal Returnal es una actualización o sea no es un juego nuevo no lo cuento luego Ghostwire Talking pero es que Ghostwire Talking ya va a salir no me sirve vale no es algo que vayas a salir a finales de año o en el próximo año no no es que esto va a salir este mismo mes no me sirve sabes lo mismo va por Stranger of Paradise Final Fantasy Origin me interesa si con el Ghostwire Talking pero es que no no me sirve Forspoken si Forspoken si pero poco más es que el resto realmente me ha parecido un poco normal tirando a flojillo el tal no me ha parecido el peor state of play de la historia vale pero bueno por lo general ha estado bastante mal vale en algunas cosas sobre todo en el tema de cantidad de juegos lo he notado corto y bueno pues no se a lo mejor claro es que normalmente cuando es un juego muy tocho vale tipo Horizon por ejemplo que se pues aún no lo he pillado pero cuando es un juego ahí muy tocho tipo Horizon Ghost of War o algo así últimamente lo que hace Sony es poner un state of play exclusivo para ese juego y te te hace el state of play solo de ese juego pero bueno es que claro son excepciones normalmente entonces a mi un blog me gustaría que bueno pues por lo menos que te anuncien algo que te digan algo en estos state of play los títulos así tochos y tal vale por ejemplo del del otro Final Fantasy si no y también pues eso de el próximo World of War comentar algo no sé que no sé ese juego que ha sido de él y y ya está no mucho más la verdad es eso me gustaría que fueran más amplios y con más títulos vale aunque sean si no son tanto ocho pues yo que sé añade más títulos así indies vale y dales un poco de de espacio por lo menos vale porque es que si no me da la sensación de que de que se queda muy corto vale el directo pero bueno también os digo que creo que no ha sido el peor realmente o sea yo creo que no sé si fue el año pasado o así que hubo algún directo de de state de state of play que que era horrible o sea así además para empezar el año no sé pero bueno yo seguiré aquí comentando directos de de sony vale y de nintendo que son los principales como digo siempre que suelo mencionar vale salvo si se le trae o algo así vale y bueno pues podéis ponerme en los comentarios que os ha parecido este state of play y nada nos seguimos viendo aquí en el canal con más resúmenes de directos y también con gameplays y con otras cosas vale sobre videojuegos hasta la próxima y chao chao y chao chao y chao y chao y chao Gracias por ver el video.